La guapísima mexicana Aurora Cárdenas es la mujer que en las últimas horas vaya que ha sido relacionada con el cantante Cristian Odal. Esto después de que los captaron juntos en el aeropuerto de Tabasco. Pero entonces, ¿quién es Aurora Cárdenas? Ella es una exitosa empresaria del sector inmobiliario y esto vaya que lo presume a través de redes sociales. A través de diversas publicaciones podemos ver que Aurora es una asesora inmobiliaria, pero muchas personas aseguran que ella mejor debería dedicarse al modelaje. Es guapísima y tiene un cuerpazo increíble. A través de diversas publicaciones ella nos ha llevado a conocer algunas de las propiedades que tiene en su poder para poder ser alquiladas o compradas. Los inmuebles que ella está manejando son aquellos que le dejan comisiones bastante altas, por lo que por supuesto hemos visto que no acepta cualquier propiedad. Únicamente acepta las que van dirigidas a los hombres y mujeres más poderosos de México y sus alrededores. De hecho, en el mes de marzo ella nos presumió una de estas increíbles propiedades y lo hizo mientras ella nos presumía su chapuzón en una piscina infinita. Ella contemplaba a lo lejos la enorme majestuosidad del océano, además de que pudimos recorrer las grandes habitaciones. El texto con el que Aurora acompañó esta publicación dice así, lo hice por ti, vacaciones a la vuelta de la esquina, vive la experiencia. Así como estas propiedades tan lujosas y tan increíbles son las que maneja Aurora, por esto mismo podemos asegurar que lleva una completa vida de lujos que también la presume a través de Instagram. Además de literalmente tener mansiones en sus manos, la CEO de la empresa I did it for you, también promociona el alquiler de increíbles casas flotantes. Esto mismo lo hizo en diciembre del año pasado. Ella lo anunció por medio de un yate con capacidad para 15 personas, el cual consta de dos camarotes, cocina integral, tres salas y hasta tiene techo panorámico. Como por supuesto los internautas están muy interesados en saber quién es la nueva mujer de Cristian Odal, se pusieron a investigar y vieron que Aurora, antes había formado de Televisa Deportes, con la sección Ponte Fit. Es importante mencionar que hasta este momento ni Aurora ni Cristian Odal han mencionado qué tipo de relación tienen. Es decir, que no han salido a decir, oye fíjate que somos amigos nada más. O tal vez que salga Cristian a decir, únicamente estamos saliendo porque me está enseñando unas propiedades. Probablemente sea eso que nada más tienen una relación de negocios, pero pues los hemos visto bastante cariñosos, como aquella ocasión donde Cristian Odal y Aurora estuvieron en un estudio de grabación y Cristian tenía su mano en la pierna de Aurora. Parece ser que esta vendedora de bienes raíces hizo que Cristian Odal se olvidara de Belinda, al igual que muchos de los seguidores del cantante de Regional Mexicano. Muchos fans de Cristian ahora están siguiendo a Aurora porque en verdad es una mujer sumamente bella. Además, así como dicen, Belinda siempre ha sido una muñequita, pero aseguran que le falta un poquito de inteligencia y cuando ven las tremendas cosas que ha logrado Aurora, con mayor razón dicen una mujer guapa y además inteligente es el paquete completo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.